El cultivo de peces tilapia es la actividad que un grupo de reos comunes, es decir, no pandilleros, realiza en una prisión de El Salvador para evitar el ocio carcelario y hacerse de una herramienta que les servirá en el momento que vuelvan a reintegrarse a la sociedad y con sus familias. Edgardo Padilla es uno de los más de 1.250 internos en la granja penitenciaria de Santa Ana, a 74 kilómetros de San Salvador y es el encargado del área de acuicultura de dicho lugar. Con seis años en prisión y a punto de obtener su libertad, el interno ha adquirido los conocimientos necesarios para el cultivo de tilapias, las cuales sirven para la alimentación de los presos y también se venden a particulares. Cuando vine no sabía mucho de pescado y no tenía mucho conocimiento en cuanto a la reproducción del pescado, la tilapia. Ahora ya, primero Dios adquiera mi libertad, voy a tener una herramienta más que me va a servir a mí como privado de libertad ya en vida libre para poder subsistir en el medio social ya con mi familia. En esta granja penitenciaria que es parte del Centro Penal de Apanteos en Santa Ana, hay cuatro estanques, cada uno con capacidad de 25.000 peces y también se ha instalado un laboratorio de alevines o crías recién nacidas de tilapias donde monitorean a las especies hasta que puedan pasar a un estanque. Cada pescado de dichos estanques puede llegar a tener un peso de 1,20 libras y puede llegar a medir entre 20 y 25 centímetros. En la granja también se crían puercos, pollos, cabritos y se cultivan diversas hortalizas como parte de los programas de rehabilitación Yo Cambio y Cero Ocio, implementados por el gobierno salvadoreño en las prisiones del país.